Julieta no puede ni ver a Martina, no se traga que ha regresado a Gran Hermano y le tiró una frase letal. A días de que se lleve a cabo la última emisión de Gran Hermano y que se conozca quién es el ganador de esta edición del reality y la producción del formato decidió que algunos ex-participantes regresen a la casa a fin de hacerle más llevadera la estadía tanto a los finalistas como al público. Y fueron Tomás Holder, Mora y Martina los tres ex-hermanitos que volvieron a entrar y a convivir con los aspirantes al título. Y si bien fueron recibidos cordialmente, con saludos y abrazos, no a todos les cayó también la visita sorpresa. Es que en el caso de Julieta, se volvió a ver cara a cara con Martina, la profesora de educación física con quien al comienzo del juego tuvo sus roces y diferencias y de quien días atrás había opinado, no me la banco. Te juro que no me la banco. Es una envidiosa, cada cosa que hacía es la típica envidiosa. Se la pasaba haciendo caras. Pura envidia tiene. Te juro que la vi y ya me cayó para la mierda. Punto. Fue algo que me pasó apenas la saludé. Y a pesar de que en todo momento intentaron tener una convivencia cordial, la mala onda no se pudo ocultar. A tal punto que fue la propia Martina quien optó por ir al confesionario a hablar al respecto y exteriorizó. Es como que se quedaron aferrados a momentos o discusiones que pasaron hace cinco meses. Para ellos eso tiene otro peso porque estuvieron acá dentro. Del mismo modo, Disney ahí sintió la necesidad de hablar con gran hermano y expuso, por suerte. No me tocó con ella la campaña porque sentía que estos días necesito buenas vibras. Y no me gustan sus vibras. No sé cómo va a ser esta segunda vuelta pero tengo muy malos recuerdos de la relación que tuvimos. Por suerte, fue muy poca. Finalmente, y a pesar de que el propio Santiago del Moro intentó hacerlos replantearse la competencia e invitarlos a hacer las paces con aquellos que no pudieron empatizar en su momento. En una charla en el parque con Nacho, Julieta reconoció, Siento que me va a quitar energía en este momento y tampoco me interesa. No es una persona con la que me interese tener una relación. Ahora cómo la veo. Podemos llegar a llevarnos bien pero siento que a Martina la veo igual que antes y no me interesa. Capaz que en otro momento sí, pero en esta semana no me voy a enganchar con cosas del pasado. Me parece al pedo, concluyó la modelo cerrándose a un acercamiento con Martina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!